Si estás viendo esto, has recibido un calendario de Adviento. Respeta las reglas. ¡Sorpresa! ¿Qué haces aquí? ¡Feliz cumpleaños! ¿Un calendario de Adviento? ¡Feliz cumpleaños! Respeta todas las reglas hasta que abras la última ventana. Si no, te mato. Cuidado, si comes uno, debes comerlos todos. Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. Ese calendario va a hacer que pierdas la puta cabeza. ¿Seguro que te tomas tus pastillas contra las alucinaciones? Caminé. Caminé. ¡Feliz cumpleaños! Tendrías que dejar de comer esta mierda. Tu calendario exigirá otros sacrificios. Otras personas tendrán que morir. Esta noche me dejas en paz.